Ya lo ven vos Monca Enviérmelo monca Ya Uy Ey pero me sale bien chiquita la pantalla Como lo quito Esperame Vamos a ver On air No no se loco bro que se den 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 No la voy a dejar Ahí veanla No quiere conejo que vea como pierde No se loco Estoy loco Yo creo que me van a dar a Casemiro Ojito Casemiro Marquinhos Ansu Fati Hoy es un día especial Para Cristiano Ronaldo Porque cumplirá 100 partidos Ella esta bonita Uy esta bonita ese Jordi Alba Ojito a Neymar que la lleva Recepción y pase Buenos fundamentos Que se den un curso Puedo venir a la ventaja Acaba de evitar el gol Ojito chico No no pudo la presión Uy si solo así Solo así se la quitan Que crack Hubieran hecho choque de titanes ahí Uy Robben Arjen Robben Atinto con el pase bueno Suben una nueva atrapada más En la citadilla Yo ni era de ariola O había maldito parado Se quedado Uy Este Este con la cara Con la cara tapa El autoblock Es mi padre El autoblock El autoblock El parque Atentos que se abren Las clases transporta La pelota Michael Ladro Avanza firme Con el balón Cuanta elegancia Para llevar la pelota Michael Ladro Me explican Cómo regalan una pelota Así por favor Que skill tiene va Maldito Hay Ahí la tiene Samuel Eto'o Ahí la tiene Samuel Eto'o Arjen Robben Qué bien que pasa en la pelota Ahí la lleva Neymar Cien B Es Neymi Lo ficho dijo a Monca Yo la verdad que le dije a Monca solo que me de química Ya sabía que me iba a dar una Efer No, yo lo uso así Si, si mi equipo es una mierda Es para lo que me alcanza El tiro La vida El Outtrip teníamos a semifinales Al huevo Si, si Y a Leo conmigo Se fue Se fue Fati Uy, Conde Canté Tiene la pelota Maradona Rashford Pelota con Canté Es delantero, mediocampista Porque está cubriendo muchas posiciones Cada quien con su estilo de juego Eso sí Ahí la tiene de nuevo Están en su propia área Arien Robert Esto es de aplaudir Marito, el técnico local Mandando a apurar al rival A mí me parece fenomenal Porque allí le está quitando los espacios Sigue con la pelota Bueno, gente En cualquier momento Que tienen otras pelotas Porque el otro equipo no la vea Firmino Acá avanzan los Saints Y quieren hacer daño Nada, el Inter contra el Parse Suben la pelota en una vaca Y la mesen De un lado a otro En el orden Tratando que el rival se desordene Se queda con la pelota el rival Ahí la tiene Maradona Fantástica jugada La maneja Maradona Y ahí tiene la pelota de nuevo La tiene en el área Se me salía esa Loco de esos gatillos Lo que uno no los puede hacer Si yo pudiera Esa es la gas en HD Pensé que me ibas a ignorar Ojito Cero, cero, cero Si, pues si Otra que? Es que Crie hace mucho regateo Recavando rebotes, loco Y rebotazo Ay, caputo Pinche caputo, loco No lo hice No me lo hiciste, maldito Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, qué malo Qué malo Quiero escuchar lo que has visto de Neymar Quien es el peludo, vos Hombre, ha hecho el gol Y el equipo va ganando Qué malo Esto ya huele al pate Se mete en la trayectoria de la pelota Buenísimo Bien bravo con el knife Porque dice que no le funcionaba Bien bravo con el knife Si, este Este finder fue, creo Bien putado estaba Ojito el lagazo Y como va ese to Grande Grande to Bueno, y Y ese Tamaca que pintó Fak Eh, huevo Me que no estoy presionando ahorita La pausa de la muerte Ojito Figo No Dibala Ah, la cagué Pram Falta una más Qué pasmado Ocho era No Qué pedo yo Ocho Nero mono Pinche mono No Ya están a la media Me tiró Qué decido No Profe No me jodas Vaya Vaya Ojo de puta Ojo de figo Una entrada Fantástica Que termine en corner Corner En corto Ella está chetada Esa skill Esa skill Ella está chetada Ya lo hiciste Lo hiciste Es un vacayoco Es un vacayoco Del año pasado Es un vacayoco del año pasado Canté Alessandrini Ahora lo hace Ah, huevo ¡No! ¿Qué hizo? Loco, esos despejes siempre me salen así Creo que ahora se me sale mejor Oito el lag Oito que adivino dónde va Pero el lag no me deja Oito que adivino dónde va Pero el lag no me deja Puta es que mucho me tardo loco Ah, qué mierda Qué mierda le regala el gol a este mago No, qué feo loco Feo loco La verdad que sí eran feo Miran Ronaldinho de todo Puyol Pues no me sirve de nada Cuando ha sido un honor jugar con conejo No, haciendo tiempo No Es que siempre Soy tan predecible Sí, da paloma Varane nunca va a cambiar Ahí vamos En horos Uy, uy Puta también Oito Oito Bueno ¡Hue puta! ¡No! 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 ¡Gracias!